En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte te amo No imaginas que difícil es Mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia En esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte Y perderme entre tus manos Como arena ¿A dónde va el amor que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento? ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria como un fuego viejo y eterno ¿Acaso volverán de algún modo tantos besos? ¿A dónde va el amor que se lleva en el alma y se va alejando como el viento? ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? ¿Qué extraño?